Hola muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video Yo soy Gurín y les voy a platicar de unos tips que me parecen increíbles De verdad me salvaron la vida a la hora de hacer mi webtoon Recuerda canijo dejar tu like, compartir con tus amigos y activar las notificaciones Para que no te pierdas ningún video nuevo De esto es de lo que les quería platicar a todos ustedes que están haciendo webtoon Si se dan cuenta, tengo aquí un archivo bastante grande Que lo divido en 10 tiras que es más o menos lo que duran mis episodios en webtoon Hago estas 10 tiras, si se dan cuenta las tengo divididas por los paneles del webtoon Así en un gris más claro y un gris más oscuro Eso me permite saber que espacio tiene el panel Recuerden que ese espacio es el que tiene la pantalla de lo que es un celular, un iPad, lo que sea Ok, aquí mismo tengo por ejemplo los bocetos de lo que sería la primera tira de este episodio Se las voy a mostrar para que vean más o menos como es que va quedando Es un poquito spoiler, si, pero bueno no hay mucha información Ustedes ya saben en qué se quedó el episodio anterior Así que bueno, lo que hago yo es que aquí hago todos los bocetos, los hacemos aquí mero Esto que tengo aquí va a continuar aquí mismo Y voy hacia abajo igual Hago por ejemplo, no sé, si sigo el guión, tengo un recuadro aquí Más diálogos por acá Es un ejemplo nada más, ok Y así voy, taca, 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 hasta que termine mi episodio Y ya cuando lo vaya a dibujar y ya le vaya a dar el arte final Lo que hago es tomo el boceto de esta forma Lo copio y en un archivo nuevo en donde solo tenga la tira Lo pego como hice justo aquí Y de ahí ya me guío para hacer todo el arte final Es así justo como lo voy haciendo yo No sé si sea lo mejor, a mí me ayuda mucho ¿Por qué? Porque tengo todo dibujado ya, imagínense Tendría todo el episodio ya aquí dibujado Y simplemente tengo que copiar lo que hice de boceto En el archivo en donde va la primera tira Y listo Otro truco que la verdad este Me costó un poco, me costó un poco llegar a él Y se los quiero mostrar porque me parece muy interesante Y se dan cuenta Yo tengo mucho blanco, mucho fondo blanco Y esto lo hacía porque Es complicado de entender Pero yo creo que los que dibujan webtoon me van a entender Ok, yo empecé haciendo mi cómic de esta manera Y se dan cuenta todos los espacios en blanco que hay Yo lo siento vacío Me gusta como se ve Por eso lo hice de esa forma Pero viendo ya otros webtoons y tal Siento que poniéndole un tono de fondo Puede ayudar muchísimo a disfrutar del cómic Pero se dan cuenta aquí Demasiado blanco Demasiado blanco Blanco, mucho blanco, mucho blanco Mucho blanco Y bueno, principalmente lo hacía para los cortes Y ahora el fondo se lo pongo en verde Utilizando también como recurso Pues el fondo Por ejemplo Aquí tenemos la arena Y esa es la que está de fondo Aquí sube al cielo Aquí la arena Ya no dejo ningún espacio en blanco O por lo menos intento no dejar nada en blanco Aquí pues todo en morado Vean nada más O sea, el cambio Y me digan Bueno, es que la otra es una escena un poquito más fuerte No, 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 no Si nos bajamos un poquito Aquí tenemos una escena Que podría haber quedado espectacular Desde el primer episodio Que es este Si le hubiera dado estos tonos O sea, vean el cambio nada más Parece que no es tan interminado Y es por eso que estoy tan contento Con el trabajo de los últimos dos episodios Y es por eso que quiero seguir con la historia Porque yo creo que podemos llegar A un punto interesante, la verdad La historia igual tiene mucho blanco Pero no sé qué color le vendría al fondo Para que quedara bien ¿Sabes por qué siento que al tuyo le queda muy bien Cachan? El color blanco de fondo Y es porque tus viñetas son a color El mío al ser solo verde No ayudaba demasiado Es lo que yo opino El fondo blanco funciona bien Si la estética que quieres darle a tu webtoon Es como el manga ¿No? Obviamente el manga El ser blanco y negro Podemos poner de ejemplo El cómic de Raúl Treviño El de Live Forever Al principio tenía los fondos en blanco Si es de noche los pone en negro Y ya más adelante Cuando cambió del formato Este, cómic Al webtoon Ya se notan las transiciones En un color rojo Negro Lo ponía en blanco Porque imagínense Que aquí mismo Está el corte A la siguiente tira Es decir Imagínense Que ese corte Está aquí abajo Pasando el corte Empieza esta siguiente tira Esta de aquí ¿Ok? Cuando el fondo es blanco Funciona porque bueno Queda en blanco Y parece que no hay Ningún corte ¿No? Pero cuando el dibujo Del fondo Ya no es blanco Como en el caso De aquí De repente ¡Pum! Aquí se nota un corte Espantoso Horrible Yo decía Madres O sea ¿Cómo puedo hacerle Para que esos cortes Se dejen de notar? Entonces dándole vueltas Y tal Y cual No sé qué Y no sé cuánto Llegué a un método Que no sé Si sea el mejor Ok Llegué a la conclusión De que Un recuadro Una viñeta De tus escenas Tiene que estar O al final Ya saben Aquí mismo Se dan cuenta Aquí mismo corta Ahí queda el cuadro O al principio Imagínense que En la tira anterior No hay viñeta al final Pues la pongo acá ¿Saben? Y listo Porque queda de esta manera Vean Pasamos aquí Y les muestro Aquí mismo estaba el corte Y no se nota Absolutamente nada ya Porque bueno Esta es la tira anterior Y esta es la nueva tira Y aquí Siendo el corte Como les digo No me estorba en nada No me molesta Porque Al poner el cuadro Al poner la viñeta Se puede hacer el cambio Ahí ¿No? A mí esto me pareció Un trucazo Que me salvó la vida Completamente A la hora de hacer el cómic Porque Obviamente te tienes que organizar Un poco para que queden bien Las viñetas Pero vean Hasta ahí llega Llega mi tira Y vean Aquí mismo Empieza la otra tira Hice esto Y ahí marqué Lo que es Mi viñeta ¿No? Y a la hora de juntarlos En Webtoon Esta tira Y esta tira Pues me queda justamente Como la ven En el cómic ¿Se dan cuenta? Ni se nota que hay un corte Eso es porque Me encargué de Maquetar bien Lo que es la La siguiente escena ¿No? Después puedo jugar un poquito Con las viñetas Por ejemplo aquí Gurin se está poniendo nervioso Y la viñeta está un poquito más Bueno Tiene un poquito más de caos Y aquí también Pero pues va dentro De la misma De la misma tira Entonces no hay tanto problema ¿Saben? Lo que me interesa a mí Es que no exista corte En las transiciones Es así como lo estoy trabajando yo Es así como lo trabajo Y la verdad es que me funciona Me funciona bastante bien Es la forma en la que hice Los dos últimos episodios Y se los puedo mostrar Tenemos por ejemplo este Para que vean nada más Que no hay ningún corte Aquí todavía no lo tenía Muy establecido Porque si se dan cuenta Justo aquí Incluso ni siquiera se ve la viñeta Simplemente se ven las líneas así Intenté por todos los medios Que no tuviera sus cortes Por ejemplo aquí Está el corte Y lo dejé en blanco Y seguí De esta manera Obviamente porque está el logo Está el nombre Y seguí de esta manera Y aquí fue Cuando me di cuenta Que podía utilizar las viñetas Como corte Vean ¿Dónde está el corte? Aquí Aquí está el corte Aquí se nota Se nota un poquito más Vean Se nota bastante más Si se dan cuenta Aquí está un poquito más grueso Que de este lado derecho Pero ahí mi cerebro Ya estaba así como Ah Ok Creo que ya sé Que voy a hacer Y desde entonces Lo hice Lo empecé a usar Justo aquí Justo en este episodio Vean Aquí se nota Otro corte Pero A ver Si lo estás leyendo La verdad es que es Imperceptible Se va perfeccionando De poquito en poquito Vas entendiendo Tú cómo funciona Y eso es algo Que me gusta bastante De lo que es Webtoon Y aquí ya lo estaba Ya lo estaba haciendo Ya vean Aquí lo volví a hacer Solo que aquí ya no se nota El corte Aquí ya lo hice bien Y bajamos igual Utilizando esos cortes Para el cambio de Vean Aquí está otro Para el cambio de cada De cada tira Entonces sí Tengo muchas ganas de volver Creo que aquí el corte Está aquí Justo aquí Obviamente Aprovechando un poquito Si va a haber blancos Pues le pongo aquí el corte Y listo Y me gusta mucho jugar Con las siluetas Con las formas Por ejemplo aquí Entonces eso es lo que Me gustaría transmitirles A aquellos que están Haciendo su Webtoon Así que ya saben Si no has leído Noche Calavera No sé qué estás haciendo Amigo Vayan a leerlo Me encanta dibujar Este cómic Así que vamos a seguir Con él Espero que les haya ayudado Estos pequeños tips Yo creo que son Interesantes Yo creo que Se puede Hacer muchísimo Si alguno de ustedes Sabe algún otro tip Que podamos usar Como para hackear Un poco El proceso De hacer un Webtoon Es bien recibido De verdad Parece complicado Al principio Pero cuando le agarras Cierto método Se vuelve algo muy sencillo Pero a la vez Cuando te dicen Oye mira Podrías hacer esto Te abren los ojos Y dices Wow La verdad es que Podría haber ahorrado Mucho tiempo Si hubiera hecho esto Así que bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Y más que nada Que les ayude A poder avanzar Un poquito más rápido Con ese Webtoon Que sinceramente Al principio Si es complicado Agarrarle un poquito Ahí la manera En la que se tiene que hacer Y es por eso Que hice este directo Y este video En el que bueno Yo les transmito Un poquito De mi pequeñísima Experiencia Allá dentro De lo que es Webtoon Espero que todo Estén muy bien Recuerden que todos Ustedes son increíbles Pásenlo bomba Y nos vemos en el próximo video Chao chao I always back down As soon as I see it The risk of being seen Is the idiot around Wasting my time Building out courage Just to throw away It all in the end